Bien, y dando seguimiento a los interrogatorios de Brian Peter Félix Paulino, brazo ejecutor de la banda que lideró John Percy Balmatos, quien fue conducido nueva vez por ante el despacho de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, hacemos contacto en vivo con nuestra compañera Claudia Rodríguez para que nos cuente detalles que está sucediendo allí. Adelante, Claudia. Saludos, buenas tardes. Ana Rosina, efectivamente hace aproximadamente 40 minutos que Brian Peter Félix Paulino fue trasladado desde la cárcel de aquí de Ciudad Nueva, ubicada en la cuarta planta, hasta el despacho de la fiscal del distrito nacional, Jenny Berenice Reynoso, estamos observando algunos movimientos aquí, aquí están los policías judiciales quienes estuvieron a su cargo el traslado de Brian Peter Félix Paulino desde la cárcel que está ubicada aquí en la tercera planta. Hay que resaltar que el joven fue sacado a primeras horas de la mañana hacia la Policía Nacional, donde hasta el momento se desconoce a qué fue llevado hasta allá, sin embargo, se supo que se trataría de identificar algunas personas. Decir además que también fue traído aquí al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el mayor del ejército de la República Dominicana, Elvin Roger Rodríguez, quien según las autoridades era quien le facilitaba las armas de fuego a la supuesta red que presidía John Percy Balmatos. También hasta aquí fue traído el mecánico alias de la Culebra, él admitió, más bien los familiares admitieron que preparaban motocicletas y que le prepararon una motocicleta a John Percy Balmatos. También hasta aquí llegó Javier Perelló, quien sería el enlace entre el mayor y John Percy Balmatos en las transacciones, más bien en la venta de las armas de fuego, sobre todo armas de calibre, de alto calibre. Señalar también que más temprano hablaba de que la autosia realizada John Percy Balmatos, quien falleció durante un enfrentamiento con agentes policiales el pasado miércoles en una cabaña de Bonao, pues arrojó que no recibió disparo de contacto, sino de larga distancia e intermedio. Se recuerda que varios rumores habían dado cuenta de que supuestamente había sido asesinado de cerca, otros decían que había sido Brian Peter que lo había matado. Su padre dijo también en un momento que recibió un tiro de gracia, en fin, que hasta el momento eso es lo que presuntamente ha arrojado la autosia también de que no se encontraron sustancia tóxica o más bien sustancia narcótica. Esos son los informes que les tengo por el momento. Reiterar nuevamente que se encuentra en el despacho de la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, Brian Peter Félix Paulino. Se desconoce aún cuándo va a ser solicitada la medida de coerción contra el grupo que está acusado de estos asaltos, donde en uno de ellos fue asesinado el seguridad Bienvenido García y por cuyo hecho hay uno de los implicados ya con medidas de coerción. Por el momento son los detalles que te tengo, Ana Rocina. Ahora vuelvo contigo al estudio. Bien, Claudia, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Muy buenas tardes para ti. Gracias. Gracias.